hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de legend of feldas mayoras más déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón de gusta y suscríbete si la primera vez como lo ven ya estoy ya tengo la pólvora y todo eso para hacerlo de lo de la lo de romani también tengo el polvo de oro para así mejorar mi espada que por cierto la tengo en la forja y ahora me dirijo al rancho no romani les cuento que en el capítulo anterior y se toque casi la mayoría de la búsqueda de café en torno al a lo que sería la capucha de cartero y encima de tener la capital cartero para que no lo vieron por fuera de cámara obtuve una pieza corazón con la de la capucha de cartero y estoy ahí mismo este camino está bloqueado por una piedra pero tengo pero tengo tengo algo tengo todo arreglado y soltar si es que corre huye en plan huye y así no espera tanto voy a usar mis flechas para detonarlos claro si acierto un con mínimo contacto pueda que exploten y mientras esté abierto al al tráfico no importa de acuerdo muy bien voy a volver voy a volver el tiempo a la normalidad para que así corra más rápido el tiempo lo que debía haber hecho antes pero bueno el punto es que ya hemos ya hemos hecho lo de él como decirlo ya vamos a al por el caballo por epona y mira ahora sí vamos por el caballo no es tu caballo pues sí sí lo es me puedes devolver el caballo por favor y quién eres tú soy romani me pusieron el mismo nombre que al rancho el rancho romani y la niña se llama romani es casi parecida a a malo a malo cuando es una niña ¿cuál es tu nombre? y anlatan bonito nombre pero que te parece saltamontes jajaja muy graciosa ¿no? es el nombre que te da romani ves llevas ropas verdes y haces ruido cuando andas así que eres como un saltamontes Romani estaba practicando para esta noche, esta noche Ellos vendrán Ah, los aliens Los alienígenas, ellos vienen por la noche cada año cuando se aproxima el carnaval Vienen montados en una bola brillante y resplandeciente, bajan muchísimos Y entonces van al granero y se roban las vacas Vaya, esos alienígenas Esos son alienígenas Mi hermana mayor no me va a creer Pero Romani debe proteger a las vacas Eh, Saltamontes, estoy buscando un ayudante Eres un chico duro, ¿no quieres intentarlo? Sí Genial, ese es el espíritu que hay que tener, Saltamontes Entonces, vale, voy directa a mi estrategia Ellos aparecerán por todo el rancho Se aproximarán lentamente al granero Así que disparales flechas para que no puedan acercarse ¿Lo entiendes? Y no debes alejarte del granero Saltamontes, a practicar Hay 10 lobos con forma de fantasmas en el rancho Así que date prisa y explotaros Fantasmas más bien alienígenas Si tardas más de 2 minutos, estás eliminado El récord actual es Una hora O un minuto ¿Estás preparado? Por supuesto Un minuto para ganar Les digo una vez que lo del tiro de blanco al caballo no es lo mío No se me da muy bien Pero Hago lo que Si 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 El tiro de blanco al caballo Toma El tiro de blanco al caballo No se me da muy bien No se me da muy bien Tampoco No se me da muy bien Listo Espero no fallar cuando me enfrente a esos alienígenas Necesito mover la dirección No he roto el récord, pero Necesito más práctica No he roto el récord, pero Lo hice, lo hice Un minuto, once segundos y cuarenta milésimas Está muy bien Vosotros dos trabajáis muy bien juntos Te enseñaré la canción para llamar caballos, Saltamontes Continúa juntos y practicar un poco más A la misma canción que nos cantaba Malon En Ocarina of Time Yo ya lo sabía Por alguna razón solo Link niño puede montarse a Epona Link o no, no Imagínate, semejante Semejante Esto sería mucho peso para el pobre animalito El Deku no ni quiera alcanza Cuando tus flechas dan a los globos explotan y ya está Pero los auténticos continúan apareciendo Si llegan al granero perdemos Ya con los primeros rayos del sol, así que debes mantenerlos fuera hasta entonces ¿Lo has entendido? Sí La operación comienza esta noche A las dos Estaré esperando en el granero No tardes Y tenemos a nuestra queridísima yegua Ahora vamos a ir a la noche Para más veloz, para más rapidez Y vámonos a la noche del primer día A las seis de la noche prácticamente Por desgracia Vámonos a Epona Hay muchas cosas que hacer Ok Bastante La cámara nos ayuda mucho Antes de ir por lo del Por la Por la historia principal Voy a hacer unas cosas En el camino Por ejemplo Ir por lo de Esas carreras Estas A ver si No me dejan pasar Así que No importa Vamos a pasar por aquí Obtenemos magia Vamos a ver si Si los Esos dos corredores Pueden correr contra nosotros El circuito de Gorman Y nada Ah pues si Creo que Debí haber corrido con ellos Durante el día En lugar de adelantarme a la noche Pero bueno Es lo que hay Voy a ponerme la máscara de Keaton Y bajamos Del caballo De seguro Ah claro Lo olvidé En donde mueven las plantas Deben haber Keatons Aquí están Hola chaval Si estás intentando engañarme Déjalo Porque es imposible Los Keatons Podemos reconocernos Entre nosotros Por el Nuestras colas Ah son zorros De tres colas Pero pareces un buen chaval Déjame ponerte a prueba Respóndeme a esto Elige una de las tres opciones ¿Cuántos gloves Usa Romani La chica del rancho Durante su sesión de práctica? Uno Respóndeme a esto Elige una de las tres opciones Tingle El vendedor de mapas ¿Es diestro o zurdo? ¿Es diestro? Respóndeme a esto Elige una de las tres opciones ¿Cuántas vacas hay en el rancho Romani? No las conté Vamos a mirar Bueno No sabemos lo de las vacas Pero Por lo menos ya Ahora vámonos Por el Por el océano Ya que tenemos a A Epona No vendría mal Nos los llevamos por delante Ah, tenemos flechas Veintiocho flechas Genial Usa las que necesito Voy a hacerlo De la historia principal Mientras tanto Y llegamos Un momento Tengo una idea Tengo una idea Bueno, ya Pues sí Creo que pude haber hecho Lo de Café Mientras tanto Aunque Lo hubiera repetido Pero No importa Podemos hacerlo En cualquier momento Y vámonos A donde está ese coso Con Con algo que parece Gartio Hay gaviotas por ahí Cerca Pero Primero voy por el pájaro Después Voy por el Zora Que está acá Nos lo indicaron Las gaviotas Ok Ya Llegamos Y Ah, claro No tengo la espada Bueno Es una pena Pero Bueno No importa Vamos a buscar Aquí debe haber algo Aquí están Las gaviotas Nos dicen Nos dieron Algún indicio Uuuh Socorro Uuuh Por favor Uuuh Uuuh Llévame A la orilla Ok Oye Oye Así es Aquí tenemos Y vamos a empujar Al Zora Mientras Tanto Aún tenemos tiempo A la orilla Si Ya estamos cerca La sombra nos delata Gracias Gracias gaviotas Por indicarme Donde está La Zora No hemos podido Hacer lo de Lo de Keaton Pero Vale No importa Mientras Lo importante Es Que podamos Que Nos Que Intentemos Hacerlo De los eventos Y lo más principal Son Lo de Proteger Las vacas De los Extraterrestres Que Según Romani Son Fantasmas Uy Debe estar Muy malherido Y ahora Tenemos Tiempo Para Escuchar A A Soy Micau De los Zora Gitarrista De la Banda Zora Creo Que Este Es Mi Mensaje Final Lo Escuchar Lo Escucharé Va a tocar una canción con sus últimas palabras Uno, dos, tres Oh, nene, nene, escúchame El carnaval les comienza pronto Somos aquellos a los que quieren ver Pero esa chica, nuestra vocalista Ha puesto unos huevos extraños y ha perdido la voz No puedes oír lo que dice ¡Wow! ¡Wow! Ahora en la gran bahía está ocurriendo algo ¿Ahora? Oh, nene, escúchame No quiero suplicar a las piratas Gerudo Ellas robaron los huevos de esa chica Fui a detener a las piratas Gerudo Entonces peleamos Fui derribado Y aquí estoy Nene, si muero, si, si muero No se irá en paz Esto es seguro Alguien, por favor Debes rescatar a los huevos Antes de que las piratas cobren el rescate Oh, por favor Salma mi alma Esto es todo Gracias Uy Uy, allá Vamos a tocar la canción de curación Si no me equivoco es Eso es A la primera lo logré Nada mal, ¿no? Otra alma que fue curada por la canción de curación Y otra máscara que obtendré Y aquí está La vocalista Ah, claro Habría que estar a las dos Vaya Esos son los buenos recuerdos de Mikau Ahora la alma de Mikau reencarna en la máscara Se sospecha que la máscara adecuada es la reencarnación del hijo del mayordomo Se sospecha Se sabe que la máscara del gorón es la reencarnación del Damani Y esa máscara es la reencarnación del Mikau Ahora somos Ahora podremos ser los guitarristas La máscara sola Contiene el espíritu de un legendario guitarrista Graba mi canción de despedida en mi tumba Dependo de ti para ayudar a esta cantante Y aquí ya se Mikau Legendario guitarrista y guerrero Y ahora Vámonos Oye Vámonos a Ciudad Reloj Mejor vámonos al Por el mapa de Tingle Que aún no hay tiempo Me encantaría decir lo mismo De la hora de grabación Pero No se puede hacer nada Ya van a ser las 11 A las 12 Mientras tanto voy a hacer Lo del asunto del El coso de ¿Cómo decirlo? Aquí está Primero Tingle Uy Cae desde semejante altura Uy Eso debió doler ¿Qué es esto? Ropas verdes Hada blanca Señor Usted Por casualidad Una Hada Del bosque No me interesa Mientras Espero A comprar Si Tantas Menos charlas Y más Mapa La grava ya es de una Mientras tenga el dinero Venga Vamos a ver Tingle Tingle Colipan Vamos a ver Y vamos a Y tenemos la de la torre de la piedra Tenemos un mapa por adelantado Y listo Vámonos Un segundo Nos vamos a Ciudad reloj Aunque no hemos activado la piedra De la bahía Pero No importa Puedo volver En cuanto tenga mi espada Que a la madrugada Lo atendré Y ahora Tengo Aún tengo Tiempo de sobra Para Voy a probar Suerte De nuevo Con La máscara Keaton Aquí aparece Otro Keaton Chaval Estás intentando Engañarme Que nombre Te ha dado Romani Saltamontes Madre Bueno Entonces Vámonos A Lo siento Pero Hoy no Será el caso Bueno Técnicamente Tendría una espada Pero Como la tengo En la forja No puedo Como tengo En la forja No Creo poder hacerlo Aquí debe estar Ajá A la danza La máscara Vamos Por la máscara Uy Esto es todo cerca Vamos a hablar Con ese sujeto No soy parte De los vivos Mi tristeza La luna No dejé Mi danza Por el mundo Estoy lleno De pesar Traducción Estoy decepcionado Oh luna He muerto O planeaba Unir al mundo De ponerlo A bailar Con mi danza Ojalá pudiera Enseñar mi danza A alguien El bailarín Fantasma Camaro Se hace Añadir al cuaderno Vamos a tocar Esa canción Y de nuevo La canción De la curación Extiende mi danza Por el mundo Entrena seguidores Entrena seguidores Traducción Te la he enseñado Haz que sea una danza Muy popular Y tenemos La máscara Camaro Vamos a enseñarle El baile A dos señoritas Estás en mi Estás en mi Ahora vamos a enseñárselo A las señoritas De ciudad reloj Enseñarle la danza De comaro No estaba Entre mis planes Pero Pero fue un tiempo Bastante oportuno Obtué dos Máscaras Y ambas Con canciones De curación Tanto la máscara De zora Como la máscara De comaro Hay una fila Bastante llena Vamos Máscara De comaro Aquí debe estar Y después Les puedo enseñarle La danza A las señoritas Voy Les puedo enseñarle La danza A las señoritas Voy a ir A guardar La partida Voy Aquí viene La danza De comaro Vaya danza Tan extraña Las bailarinas Ya tienen Su rutina De baile A muchos Les dan Esa danza Los va a hacer Bailar a todos Listo Están de rodillas Gracias por enseñarnos Esos pasos Eres nuestro Maestro Y tenemos Un trozo De corazón Solo me falta Uno más Para ampliar Mi energía Vital Maestro Es genial Y vámonos Menos mal Que hay un punto De guardado Por aquí Eh ¿Dónde has conseguido Esa máscara? Venga Cuéntamelo Ok Solo me falta Un minuto Para ir Para Para Lo de La misión Proteger A las vacas Pero lo vamos A dejar por aquí Ya que Podría Hacerse largo Y vamos A dejarlo Por hoy Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle click En el botón Me gusta Acá abajo Si es la primera vez Que es uno De mis videos Suscríbete Todo los días De acuerdo Al horario De mi canal Antes de despedirme Voy a enviarle saludos A Veraito 77 Gabby 7 Na Tano Y Jeffree TV Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego